¡Suscríbete! Ayer te conocí, tus ojos yo miré, tus labios yo besé, luego me enamoré. ¡Pero qué bonita y afina, por Dios! Ayer lo conocí, tus ojos yo miré, tus labios yo besé, luego me enamoré. ¡Es estilo lindar! Es la primera vez que esto me pasó a mí, no entiendo la razón, como llegó el amor. Es la primera vez que esto me pasó a mí, no entiendo la razón, como llegó el amor. No entiendo la razón, porque me enamoré. ¡Qué bonito que anda, René! ¡Vamos, Eric! ¡Salud, salud! ¡Jimmy! ¡René del Aguado! ¡Vamos, Gregorio! ¡Vamos, Ronald, tu público, René del Amor! ¡Y la gente que te quiere y te golpina esta noche! ¡Vamos, Ronald Ordoñez! Y arriba, arriba, las chicas cerveceras, las chicas que mangan en casa. ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y arriba, y arriba, los cerveceros, los cheleros! Dicen que el amor a primera vista a veces es bueno, a veces es malo. ¡Otra vez, Líder, otra vez! Dicen que el amor a primera vista a veces es bueno, a veces es malo. ¡Vamos, René! ¡Es la primera vez que esto me pasa a mí! ¡Me entiendo la razón, cómo llego el amor! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Es la primera vez que esto me pasa a mí! ¡Me entiendo la razón, cómo llego el amor! ¡Me entiendo la razón, por qué me enamoré! ¡Y las chicas cerveceras, las chicas cerveceras! ¡Cómo he podido enamorarme de ti, de ti! ¡Habiendo tantos chiquillos tan lindos, tan guapos! ¡Oye! ¡No me he podido enamorarme de ti, de ti! ¡Habiendo tantos chiquillos tan lindos, tan buenos! ¡Solte a las chicas bonitas de este noche! ¡Y las chicas solteritas, las chicas solteritas, las chicas solteritas! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Y los solteros! ¡Aquí están bailando! ¡Solteritos, saltando! ¡Solteritos, saltando! ¡Solteritos, saltando! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay, qué rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay, qué rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay, qué rico! Vamos Jaime Alvarado y Pamela Ordoñez, eso sí Mueve tu cinturita, mueve tu cinturita ¡Urita va! ¡La cintura, la cintura, la cintura! ¡Esa cogerita! ¡Muévete, muévete! ¡Zapatadito, zapadito, 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 zapadito! ¡Salud! ¡¿Dónde está Dani Retuerto? ¡Salud, salud! ¡Con la familia Retuerto! ¡Con el negocio! ¡Adiós, la negocio! ¡Ode acá está aquí Perú! ¡Cómo baila! ¡La familia Alvarado! ¡Cómo goza! ¡Cómo baila! ¡René del amor! ¡Y este pasito es chévere, chévere! 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 ¡Está el caballero! ¡Y ahorita mueve la cola! ¡Abra, abra! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Oche! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cintura! ¡Ya no puedo, ya no puedo, creo! ¡Vamos, Jonathan! ¡Eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! Así trabajara papacita, imagínate Y se mueve el toto Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto Mueve el toto, 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 toto ¿Se cansaron? No, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, sí, sí Rico, sabor Y de la felicidad Tu eres hermoso marco musical, en raíces de tu corazón ¡Feliz aniversario y cumpleaños! ¡Regae del amor! Para ti Con mucho cariño